muy buenas a todos bienvenidos a este segundo capítulo de instalación de un ride en un servidor del power edge r720 en este vídeo vamos a ver un poco el interior de nuestro servidor y vamos a montar el hardware así que vamos allá en primer lugar por la parte exterior podemos encontrar en el frontal el botón de encendido la salida vga para pantalla la tarjeta de identificación extraíble dos puertos usb la unidad de cd en el caso de que la lleve y las bahías para los cadis y por la parte trasera tenemos las fuentes de alimentación que son redundantes y puede funcionar sólo con una la tarjeta de red dos puertos usb la salida vga para la pantalla y el puerto de conexión para hidrat bien ya tenemos nuestro servidor en la mesa listo para comenzar a montar el hardware que vamos a necesitar para abrirlo simplemente tenemos que tirar hacia atrás de esta pestaña se abre la tapa superior levantamos y la sacamos aquí en la parte trasera tenéis un pequeño esquema que os dice aquí va el primer cpu activa la segunda esta es la controladora ride tenéis tres riser de pci aquí vamos a hacer un inciso que originalmente no grabé en los riser pci podéis ver a qué velocidad funciona cada ranura y a qué cpu corresponde si montáis el servidor tan solo con el procesador 1 debéis montar cualquier accesorio pci en las ranuras destinadas a ese procesador y bueno la zona de los ventiladores y aquí debajo como ya he dicho las 12 cpu la 1 y la 2 y la memoria ram que está enumerar desde la a 1 a la a 12 para la primera cpu y desde la b1 a la b12 para la segunda para levantar esta etapa simplemente tiramos hacia arriba y sale bien aquí ya tenemos dos disipadores vamos a retirarlo vamos a montar estos dos seones para liberar el soque hay dos palancos una aquí y otra aquí tenemos que comenzar liberando esto y ahora liberamos la otra y para levantar presionamos y levantamos para montar la cpu si os fijáis aquí en la propia tapa del soque aquí hay una flecha la cpu tiene aquí otra flecha vale pues tienen que coincidir volvemos a levantar y hacemos coincidir esta flecha en la parte delantera encajamos lo dejamos que apoye bien y cerramos para cerrar hacemos el proceso inverso esa y la otra correcto ya tenemos los dos procesadores listos ahora hay que echarle pasta térmica una vez que hayamos aplicado la pasta térmica siguiendo el método que más convenza montamos de vuelta los disipadores no es necesario apretar fuerte estos tornillos simplemente llevarlo al fondo y asegurarse de que estén bien perfecto los procesadores están listos ahora instalaremos la memoria ram yo en mi caso voy a instalar solo un módulo en cada uno de los procesadores es necesario montar ram a cada uno de los procesadores es decir si ponéis uno montáis ram la que queráis a ese procesador pero si montáis dos tenéis que repartir la ram entre los dos procesadores como sólo voy a montar uno a cada uno de los procesadores como sólo voy a montar uno a cada procesador pondré uno en la ranura a uno la tenéis marcada aquí en la parte de abajo del servidor abrimos las patillas un lado y a otro insertamos la ranura y apretamos y la patilla automáticamente se cierra con otro módulo igual, la ranura B1 y ya estaría listo. Con esto ya tenemos los procesadores con su memoria RAM listos para funcionar. En mi caso voy a instalar dos discos duros del tipo NVMe para usarlos para la caché. Esto es totalmente opcional, no es necesario porque un RAID puede funcionar sin necesidad de esta caché. Aquí tenemos uno de ellos y para montarlo necesitaremos un adaptador a PCI. Este es el adaptador y el propio adaptador nos trae, además de un adaptador pequeño, unos thermal pads y un disipador para reflejar nuestro NVMe. Y una goma para fijar este disipador al NVMe. En primer lugar vamos a montar el disipador. Para montar el disipador simplemente despegamos uno de los thermal pads y lo pegamos al disipador. Y ahora despegamos del otro lado. Y lo pegamos en el envío. Y una vez que está pegado usamos las gomas para fijarlo. Ya tenemos nuestro NVMe con el disipador listo. Ahora para montarlo en el adaptador, quitamos el tornillo que lleva aquí. Y el NVMe lleva aquí una ranura que tenemos que hacerla coincidir con la que hay aquí dentro. Simplemente lo metemos a unos 45 grados. Ahí ha entrado. Lo bajamos. Y ahora colocamos el tornillo. Y listo. Ya está listo para montarlo en nuestro servidor. Lo vamos a montar en el RAISER número 1. Para quitar este RAISER simplemente tirar hacia arriba. Aquí tenéis la ranura. Cogemos nuestro disco. Quitamos el protector. Y ahora sí lo introducimos en la ranura. Uno. Y este es el otro. Vale. Y volvemos a introducir esto en el servidor. Ya tenemos listo nuestro CPU, la ram y los discos. Esta es la controladora RAIS que más tarde hay que flashear para que no funcione con un RAISER. La controladora RAISER podemos extraerla ahora y volver a montarla después de haber realizado el proceso de actualización del server, ya que de todas formas vamos a flashearla. Para ello empujamos hacia abajo las dos patillas azules que tiene, una a cada lado. Levantamos y sacamos. Una vez extraída, desmontaremos la batería que lleva incorporada. Esta batería es usada para alimentar una cache de escritura para proteger el RAIS ante posibles fallos. Pero nosotros en un RAIS no la vamos a usar y se dan casos de errores por culpa de esta batería, así que la retiramos. La batería va sujeta con unas patillas que salen tirando con cuidado. Una vez liberada, no hay más que desenchufarla. Para volver a montar la controladora, la introducimos en diagonal en su alojamiento y presionamos para que clave nuevamente las dos patillas azules. No obstante, como ya he dicho antes, esto podéis hacerlo una vez que ya hayáis actualizado el servidor. Montamos en el orden inverso, esto es simplemente dejarlo acá en su sitio, correcto. Y la tapa, aquí, ella sola entra en su sitio. Y ahora deslizamos la pestaña hacia delante. Y ya lo tenemos listo para un primer arranque. Ahora solo nos queda insertar los discos duros en los CADIS. Metemos el disco duro, va bastante justo. El disco duro tiene que quedar aquí atrás, más o menos atrás. Vale, simplemente lo metemos y le ponemos los tornillos. Yo prefiero siempre encarar los cuatro tornillos cada uno en cruz y luego voy apretando. Abrimos el seguro del CADIS y lo insertamos en el servidor. Bien, hasta aquí este vídeo. Espero os haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.